Humanidades, Económico-Administrativas, Videojuegos y Arte Digital Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Del 8 al 15 de julio se realizará en Morelia la Muestra Estatal de Teatro en la que participarán 17 grupos de los municipios de Tacámbaro, Uruapan, Morelia e Indaparapeo integrados por 80 creadores, dramaturgos, actores y coreógrafos. Las obras serán presentadas en el Teatro Campo y el Foro de la Bodega, entre otros sitios. Tengo un escaparate para revisar las nuevas producciones de este año que en algunos casos son muy atractivas para el público nocturno, teatrobar. Tendremos algunas cosas para todo público y algunos para público adulto. La Muestra se extenderá en los municipios de Ciudad Hidalgo, Uruapan, Citácoro y Laza Cárdenas. La entrada será gratuita a las funciones que serán por la noche. Es una oportunidad de dar a conocer uno de los géneros importantes que a través de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural se realizan permanentemente durante todo el año. En los años anteriores, la Muestra Estatal de Teatro se realizaba en noviembre. Los organizadores explicaron que se cambió la fecha para darle su espacio y no empalme con otros festivales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.